Hola gente que nos están viendo en este video, yo soy Seba Pailor, o Sebastián como me quieran llamar, de Chile y tenemos al otro lado a Alex de Paraguay, hola Alex, saluda. Muy buena gente, estamos aquí con Sebastián y vamos a hacer un desafío en el FIFA 08. El FIFA 08, no es 2008, ¿cierto? 3008, es 3008. 3008, es un FIFA completamente futurista, tenemos otro jugador. ¿Por qué FIFA 15? FIFA 15 no es nada al lado de esto, ya. ¿Qué partido tenemos hoy día Alex? Tenemos un partido entre el Barcelona y el Real Madrid, yo soy el Real Madrid y Sebastián será el Barcelona. Este va a ser un partido de ida y vuelta, vamos a tener este partido y después la revancha en tu canal, ¿cierto? Claro, es. Y ahí después vamos a estar poniendo el canal de Alex ahí en la descripción. ¡Suscríbete! 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 Hola amigos de YouTube, estamos aquí en esta nueva edición del FIFA 3008 y jugaremos el clásico argentino, River Plate contra Boca Juniors. El micrófono es tuyo, Sebastián. ¡Suscríbete! Sí Alex, estamos acá completamente dispuestos y preparados para ganar este partido a como de lugar. Estamos aquí desde la bombonera, la bombonera, exclusiva para nosotros a pesar de la suspensión de cuatro fechas, nos prestaron la bombonera, está ya huyendo. Empieza el partido. ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¿Qué intentaba hacer? ¡¿Qué intentaba hacer? Ya. Un gol... Era gol... Era gol seguro. ¡Suscríbete! El viento no estuvo en mi favor. ¡Sus! ¡El viento! ¡Sus! ¡Aaah! ¡Fuge! ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Pero mira! Lo lesionaste. No, una amarilla, pelado, hijo de la ruedilla, roja directo, ahora como ejecutar un tiro libre con Sebas Pilon, preparate nomás para gritar, preparate nomás, mirá, así se juega, Sebas, uno, dos, no salió, no salió, no salió, a la mierda, y la tengo yo, así, uno, acá no me para nadie, no me para nadie, no me para nadie, no me para nadie, No, no me para nadie, ah, llegué lejos, uh, señores, se lo pasa, no, terrible plancha, uh, le regalaste, le regalaste, no, 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 uff, uff, que mierda, Dale, dale, dale. No, la va a centrar el maricón. Es uno de hombres. Vamos. No, 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 no. ¡Vamos! No, el arqueo lo agarra como si nada. ¿Qué portera haces? Esa clase. No, 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 no. ¡Quién! ¡Que portera, que portera, que portera, Dios mío! ¡Que portera, que portera! ¡Que portera! ¡Que portera! ¡Que portera! ¡Que portera, que portera! ¡Que portera, que portera! ¡Cantalo, que portera! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Está muy portera que hasta regala un bolcito. ¡Ya, ya, ya, ya! A las 19. Vamos a tocarlo arriba. Del marcador. No importa nada. Ya. ya desconectado el servidor en 3-2-1 pero viene el migol viene el migol y gol y gol de River de Mercado Mercado si Mercado Mercado el de los goles importantes Mercado el de los goles fundamentales Mercado 2-0 hay que ganar la emoción ya estamos estamos no no están no están creo que esto no estamos esto va a ser una boleada 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 y gol el tercero que cae que bonazo dios mio que bonazo de mis señores aquí en la boleada River Plate está superando ampliamente a Boca Juniors por tres tantos contra cero el micrófono es tuyo Esteban no 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 nada 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 que decir simplemente hay que yo creo que yo creo que el fútbol es un buen deporte cuando hay hartos goles y y si podemos regalarle unos tres goles al rival bien 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 siempre puede aparecer un un jugadorazo que va a ser cuatro goles y listo me informan que la barra brava de Boca está preparando el gas pimienta para ya lo han preparado como cinco mil veces ya lo han preparado como cinco mil veces uuuh eso fue falta palaccio palaccio vamos ole ole la gambeta la gambeta la gambeta no 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 uuuh te salvaste te la regale te la regale te la regale se sabia se sabia que no iba a pasar nada loco como no la van a poder parar ese vamos noo alquero no 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 alquero pensé que podía dar pensé que podía dar pensé que podía dar wow 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 ya añaden dos minutos oh vamos 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 palaccio 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 no pero como no le vengo vamos loco vamos nooo a la mierda la reventaba encima y bueno finalizo el primer tiempo y la barra brava de Boca estuvo con el gas pimienta pero no le salio nada y bueno vamos a mandar salud a los integrantes del grupo saludo a quien se va un saludo a a Humberto a Alberto y a alberto y a Juan Antonio que mierda quien te conoce papa que son integrantes fieles del grupo siempre no estan Oh 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 oh, ¿Qué paso? ¿Qué apreté? ¿Qué apreté? ¿Qué apreté? ¿Qué apreté? ¿Qué apreté? No... T-Sos tondo, sos tondo, eso. Ah, que estamos para el otro lado. ¡Qué idiota! En serio, pensé que me la había... Yo dije me la regalo... ¡Jajaja! No, 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 todo mal, todo mal, mira, fue por eso que nos hicieron los 3 goles, porque pensamos que era para el otro lado todo el rato, entonces, ahí está, ahí está la explicación. Loco, loco, igual 3, es muy difícil de remontar y... No, pero, iba a ser el gol, eso es penal. No, tiro libre, tiro libre, no, eso fue roja, 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 lo va a regalar ahí. No, me quiero de mierda. Por el honor, por el honor, vamos, nos damos vuelta, nos damos vuelta. Me quiero de mierda. Vamos, 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 se hizo justicia. Estoy jugando con nueve hombres. Tengo desventaja. Seguro que son hombres. No, son como Sebas. Un saludo a ese hablando de ese tema. Un saludo a ese Kip. Y un saludo para... A ver de quién me acuerdo ahora. Un saludo para... No me acuerdo de nadie, boludo. Un saludo para Mar, para Mar. Mar, mi fiel amiga. Un saludo. Pronto nos estaremos viendo en la Red Bull. Nada. Tengo la presión de que si me marcas uno, vas a ir con todo por el segundo. ¡Oh! 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 Lo damos vuelta, lo damos vuelta. Quiero a mis nueve hombres. Tenso. Tenso. Es poncio. Pansy es good, eh. Pansy es good, eh. What the fuck. Un saludo para Thiago. Ya que hablaste así, me recordó a Thiago. ya que mandaste una odia un saludo muy especial para mi amigo Tiago y para todos los Tiagos del mundo si también un saludo para no, no se merece, un saludo a Victor no se lo merece le mandamos medio saludo que mira que estoy haciendo medio saludo a Victor medio saludo a Victor no, 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 no arbitra de mierda arbitra de mierda penal mira, no fue penal a la pelota vamos, vamos Marquero vamos Marquero gol y se lleva la pelota se la lleva para su casa y se termina el partido porque el jugador se llevo la pelota y nos quedamos sin pelota jajajaja pero el coño de la pelota jajajaja jajajaja se enojo jajajaja se enojo y se encerro en su casa jajajaja 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 no jugamos mas dijo jajaja mira ahi esta el gol ahi esta el gol jajajaja como queres que ataje eso jajajaja jajajaja ale esta 81 un gol mas un gol mas y lo habamos vuelto se viene al alargue se viene al alargue no 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 uuuh quedo no no nooo quiero puedo hacer la jugada clasica ahora jajajajaja no 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 revientale no 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 uuuh jajajaja jajajaja que grande señores quiero matar un saludo para Andy que nos estaba viendo hace rato dejó de hacer sus tareas un saludo a rodrigo jajajaja jajajaja era rodrigo quedan dos minutos quedan dos minutos no 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 yo se que lo puedo dar vuelta no loco no loco no loco hoy no hoy no hoy no no esta de suerte uuuh que tapada mix it ajajajaja vamos no jajajajajajaja jajajajaja la puta que mierda ha sido igual a tan toro Y terminó el partido Haciendo tiempo, eso estaba haciendo Todos saludan al rey de los perdedores Te vas a salir a llorar En la última vez iba a poder haber hecho buenos goles Y me cortaste en una línea Donde fue el primer gol El otro fue de penal porque Era obvio que iba a ser mi gol Pero, pensé que había tenido Pensé que había tenido más posesión Pero no Estamos Fue un duro partido Tuvimos manejarlo De forma frecuente La triangulación salió bien Y pudimos marcar esos 3 goles Pero nos desesperamos La defensa falló mucho, más con ese penal Y nos vinimos abajo Y más con la expulsión de nuestro Medio estrella Era la base de nuestro equipo, el Pilar Y se cayó, pero fue un duro partido Gracias a Dios conseguimos los 3 puntos No, no, no Para, para, para Yo creo que Cuando un jugador empieza a Tentar lesionar de esa forma Evidentemente es muy imposible Que uno pueda perder este partido Pero aún así Logramos sacar 2 goles adelante No, 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 no Pero no hay excusa Alguien que está lesionando Mira, tarjeta roja completamente merecida Encima tirando gas pimienta Ahí, no, no, no Bueno, 3 a 2 el partido Lo ganó yo Lo ganó Alex Lo ganó Alex Lo deje ganar Porque Porque tiene que ser feliz Así que Eso Ha sido un Un gran video, así que nos vamos a ver en alguna revancha Ojalá Y estamos listos Y hasta luego Y hasta luego